Yo no sé lo que es esta fuerza que me lleva para usted Solo sé, me hace bien, te confieso que en el fondo lo dudé Tuve miedo de secretos, guardé ese sentimiento y me sofoqué Pero ahora es la hora y gritaré a todo el mundo de una vez Ay, yo te quiero tener, yo te quiero ver cada día y cada vez Me senté a tocar de todo a sentir que tú eres mi amor Esto no es pecado y si estoy equivocado que se acabe el mundo Te amo mi niña, mi corazón y en lo más profundo Yo soy esa luz donde miras cuando no te ves Tú solo estás conmigo en mis sueños mientras te deseo Y quiero que sepas que yo te amé, yo te amo y te amaré Por siempre y solo somos tú y yo Yo estoy enamorado, no hay nadie como tú Y no me importa nada, yo te quiero tener Amar no es pecado, si estoy equivocado Que se acabe el mundo, yo te quiero tener Estoy enamorado, no hay nadie como tú Y no me importa nada, yo te quiero tener Amar no es pecado, si estoy equivocado Que se acabe el mundo, yo te quiero tener Sesión by DJ Rajobos Que en este mundo solo existes tú Así que apaga la luz y ven Que va anochecer, ven y entrégate Que en esta noche solo somos tú y yo 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 Porque amar no es pecado, bebé Y no, Cristiano de la luz Sé que estás enamorada Y que mueres por él Pero si no haces nada No lo puedes perder